Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana, este jueves la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial reconoció a Héctor Tejada como nuevo dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concaraco Servitur y vamos a platicar con el nuevo presidente de este organismo gremial, Héctor Tejada. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenos días. Mario, qué gusto saludarte, estoy a tus órdenes, qué gusto que me des este espacio. Gracias por platicar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. ¿Cuál es la agenda, lo más importante, las prioridades que tiene la Concaraco Servitur pues de cara a lo que resta del año y hacia el 2022? Mira Mario, durante mi campaña, durante los meses de julio, agosto, estuve haciendo un recorrido por toda la República Mexicana, por todos los estados y lo que te voy a decir no es algo que desconozcas, ni que desconozca tu auditorio, estoy seguro. La principal preocupación de todos los comerciantes, de todos los empresarios, es la recuperación económica derivada por la pandemia. Tienen una gran preocupación de, pues sobre todo de que los dejen trabajar horarios completos, de que no existan cierres porque la economía necesita seguir generándose, generándose desde nuestros negocios. Entonces, nosotros proponemos desde los empresarios priorizar, porque la salud es lo más importante que tenemos definitivamente, priorizar la salud, pero buscar y llegar a encontrar este equilibrio entre la salud y la economía. Nosotros como empresarios seguiremos absolutamente todas las medidas de salud necesarias para que no haya contagio en nuestras empresas, pero sí definitivamente no a cierres ni restricciones de horarios. Necesitamos ir generando economía, necesitamos ir creciendo esta generación de economía. Y ahora, lamentablemente, con las inundaciones y con los desastres naturales que han habido en algunas partes de nuestro país, también muchos empresarios y muchos de nuestros compatriotas se han visto afectados. El lunes pasado estuvimos en Tula, Hidalgo, y la verdad es lamentable lo que están viviendo nuestros hermanos de Tula y de algunos municipios de Hidalgo. Entonces, pues sí, además de la pandemia, pues ahora tienen este problema nuestros hermanos comerciantes de estos lugares. Entonces, pues se hace un llamado para apoyarlos, para apoyarlos, pues con todo lo que necesitan, que ya se sabe, con medicinas, con ropa interior que piden mucho, agua embotellada, pero ellos necesitan hasta colchones, estufas, porque perdieron todo, perdieron sus casas. Fíjate, pero lo que más necesitan para la recuperación de sus negocios es dinero, para la recuperación rápida. Entonces, hacemos un llamado al gobierno, a las instituciones financieras, a los tres niveles de gobierno para darles facilidades, facilidades para adquirir créditos, pero créditos competitivos, para que se puedan recuperar rápidamente, Mario. Ya. ¿Cómo ven el clima de negocios económico, político y social en el país para generar nuevas inversiones en México? Pues mira, necesitamos, y nosotros desde la Concanaco buscaremos una verdadera mejora regulatoria. Necesitamos dar las facilidades para que sea prácticamente inmediato abrir un negocio, abrir un comercio. Nosotros estamos convencidos de que abriendo un negocio, de buscar desde las cámaras de comercio, desde la Concanaco, la apertura, una facilidad para la apertura de los negocios. Fíjate, Mario, te hago un comentario. Por cada negocio que se, por cada empresa que se abre, se pueden generar uno, dos, tres, cuatro, cinco empleos. Entonces necesitamos dar las facilidades con una verdadera mejora regulatoria, con poder abrir un comercio de un momento a otro para poder facilitar la generación de economía y la generación de fuentes de empleo. Recuerda que, y hay que recordar que los empresarios somos los generadores de economía en nuestro país y los principales generadores del empleo. ¿Cómo va a ser la relación del nuevo presidente de la Concanaco, Servitur, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con los secretarios como Tatiana Cloutier, con el secretario de Hacienda también, Rogelio Ramírez de la O? ¿Va a ser una relación terza, suave? ¿Van a, digamos, a ir con el ritmo que les marque el gobierno o van a proponer su agenda y van a buscar que se generen mejores condiciones para la inversión en México? Mario, yo siempre busco... Bueno, primero que nada, yo tengo confianza de que nuestra relación será muy buena, porque nosotros siempre llegaremos con propuestas técnicamente factibles. Nosotros estaremos en comunicación con ellos, con el secretario de Hacienda, con la secretaria de Economía, que ya hemos tenido contacto. Ya también pedimos una reunión con el presidente de la República y nosotros siempre llegaremos con propuestas técnicamente factibles. Yo soy creyente de que todos estamos convencidos de que debemos de ver por el bienestar de nuestro país. Y con las propuestas acompañadas con las soluciones y las necesidades que nosotros tenemos, yo estoy convencido de que nuestra relación va a ser muy buena. ¿Cómo ven el marco fiscal que se propuso en el paquete económico del próximo año? Hay cambios importantes en la miscelánea fiscal que tienen que ver con los pequeños empresarios, los micro, pequeños, medianos empresarios. Y también hay intenciones del Servicio de Administración Tributaria de que las empresas, por lo menos las medianas, paguen una tasa efectiva de ISR más alta de la que venían pagando. ¿Qué les parece lo que se propuso en el paquete económico? Sí, mira, la verdad es que nosotros siempre hemos abogado por un sistema tributario más esbelto, ¿verdad? Y esta propuesta, esta propuesta fiscal en donde la intención, y yo te digo que esta intención a mí me parece muy buena, porque nosotros siempre impulsaremos la formalidad y siempre buscaremos los mecanismos para que los empresarios informales se vayan a la formalidad. Entonces, estos mecanismos en donde se les facilita a los empresarios pasar a la formalidad y pagar una tasa específica dependiendo de sus ingresos, sería, a mí me parece muy buena porque buscamos fomentar definitivamente esta formalidad. Y en lo que se refiere a las medianas empresas, pues hay una promesa de no subir impuestos. Entonces, pues con el diálogo la estamos, bueno, la estamos analizando y con el diálogo veremos a ver qué podemos hacer en ese espectro. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Héctor Tejar. Seguramente vamos a estar en contacto aquí con nosotros en el Heraldo Televisión. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Mario, yo te agradezco muchísimo este espacio y te pido que siempre nos ayuden a difundir todas nuestras propuestas para poder ir a una recuperación económica de nuestro país muchísimo más rápido. Ustedes son un elemento importantísimo, ustedes los medios de comunicación. Les pido, por favor, que nos ayuden a difundir todas nuestras propuestas. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Héctor Tejada, el nuevo presidente nacional de la Concanaco Servitur. Es momento de dar una vuelta por lo más importante de la información en los estados.